El 1 de diciembre en el Teatro Tomás Barrera de La Solana, vuelve a vivir una experiencia solidaria, humana e inolvidable. Un homenaje a los derechos de la infancia cantado por los niños y niñas de Madagascar. Vuelve a ver a la coral Malagasy Gospel, vuelve a sentir la magia. Recoge tu entrada gratuita en el Ayuntamiento. Vuelve a la coral Malagasy Gospel, vuelve a sentir la magia.